Así es, la maldada en forma de enana con líbido más activo que los volcanes de Hawái vuelve. Por fin reencontró el amor al badminton. Por fin Ayano ya no estaba sola, ¡opening! ¡Ja! Puras de corazón, putísimas y se casaron de blanco. Oigan, ¿por qué hay una enana aquí tratando de lamer las piernas de nuestras jugadoras? Dios de mi vida, ¿es real? Jamás había visto un pecho tan grande. Dios mío, estoy babeando. ¿No que eran puras? ¡Putas! Es distinto. El que escribió se equivocó. Allá no va por unas cosas y le dan, bueno, una rubia parece. ¿Y si mejor me das a lamer tus piernas? ¿Qué? ¡Nada! Así es, esta chica es, esa chica, la chica a la que la madre de Ayano adoptó, la extranjera. Y vino a Japón solo para enfrentar a Ayano. Oigan, la chica de al lado se parece, sí, no le falta mucho pecho. ¡Oye! A ver, sácate una teta. ¿Qué? La rubia dejó de jugar, quiere ganar sola. La prodigio de Dinamarca que ha ganado varios torneos. Una de las mejores a nivel internacional. La chica a la que la madre de Ayano adoptó. Y como siempre, si te ha gustado el video, dale a like, suscribirte para más videos. Yo soy Eriki Melargo ahora mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!